¡Hey carnales! Hoy os propongo empezar el vídeo con un juego de observación. A ver si sois capaces de ver lo que tienen en común los siguientes elementos que os voy a mostrar. La primera es una foto que se sacó del primer día que empezaron los disturbios en mi barrio en el año 2014. La segunda es la intro de una canción de Miguel Grimaldo, un rapero de Valladolid. Escuchad. Tal vez no se oye demasiado bien, pero seguro que los que tenéis buen oído habéis sacado el sample. Bueno, y aquí viene la tercera. Fijaos en este tatuaje que tiene alguien que es muy cercano a mí. ¿Lo habéis visto? ¿Os habéis dado cuenta de qué cosa tienen en común las tres? Pues que todas hacen referencia a los vatos locos. Y seguro que algunos no tenéis ni idea de lo que hablo, pero otros ya estáis con la cara de malicia esa que tanto me gusta. Para la gente, ¿que esto de los vatos locos les suene a chino? Bueno, os comento que estas palabras fueron sacadas de una película titulada Sangre por Sangre y que habla sobre la cultura chicana en Los Ángeles. Y aquí, Peña, viene la pregunta del millón. ¿Por qué una película dirigida a la comunidad chicana emigrada a los Estados Unidos ha cuajado tan bien en ciertos ambientes de Castilla y León, una región de España donde somos todos más blancos que la leche? ¿Qué? ¿No os parece una buena pregunta? Pues en este vídeo intentaré dar respuesta a por qué esta película ha tenido tanta influencia cultural en la otra punta del mundo, en un sitio donde hace un frío que pela y que no se parece absolutamente en nada, ni geográficamente, ni culturalmente, ni siquiera en la forma que tenemos de hablar y de comunicarnos. Pero, para poder hacer eso, antes tendré que presentar un poquito la película. Sangre por Sangre es una cinta del año 1993 que nos habla sobre tres amigos. Bueno, más que tres amigos son tres primos, pero uno de los factores fundamentales de la cinta es la amistad. Ellos forman parte de la comunidad emigrada a los Estados Unidos desde México. Y viven al otro lado del puente de la Sexta, lugar al que por cierto le dedicamos el anterior vídeo. En fin, que los tres primos que se quieren como hermanos acaban inmersos dentro del mundo de las pandillas y de la violencia que se vive en Los Ángeles. Por cosas que no os voy a contar, para no romperos la magia de la película, su destino queda totalmente dividido. Y escuchad, porque cada uno sufre un destino mucho peor que el anterior. Uno acaba en la cárcel, el otro enganchado a las drogas y el último trabajando para la policía. Vamos, que son destinos que no desearía ni a mi peor enemigo, pero que por desgracia en los barrios suelen ser destinos habituales. Total, que la película nos habla de los peligros que se tiene al vivir en un suburbio. Y de cómo las nuevas generaciones tienen que apretar los dientes para enfrentarse a esa violencia sistémica. Las drogas, las pandillas, la presión policial y la cárcel serán elementos que forman parte del paisaje de este metraje. Y ya está, hasta aquí es lo que os voy a contar sobre ella. Eso sí, más adelante la despizaremos en más profundidad. Ahora, de momento me voy a centrar en datos curiosos y anécdotas que nos van a servir para comprender un poco la importancia que tuvo. Mirad, el título con el que se presentó era Bound by Honor, pero su título original no era ese, sino Blood In, Blood Out. Pero decidieron cambiarlo porque un año antes del estreno de esta cinta habían sido los Disturbios de Los Ángeles. Ya sabéis, los de Rodney King. Y aquí os hago un pequeño inciso que sepáis, de hecho ya lo comenté en un vídeo anterior, que existe una película protagonizada por Snoop Dogg que se titula The L.A. Riot Spectacular. Y que de verdad, es una obra que trata en clave de humor y de una manera muy ácida toda esta situación. En fin, la historia está en que en los Disturbios del año 1992 la comunidad chicana participó de una manera bastante activa y no querían que esta película potenciase ni ayudase a que se juntasen las bandas, ni mucho menos incentivar ese sentimiento de comunidad. Aparte, ese último título, Blood In, Blood Out, hace referencia a los rituales de iniciación dentro de las pandillas y así, por supuesto, tampoco querían poner eso de moda. En fin, que desde un primer momento la productora se dio cuenta del potencial revolucionario que tenía este metraje. De hecho, para fortalecer un poco más esta idea que estoy sugiriendo, os tengo una anécdota. Bueno, varias. Para empezar, pese a que la película dura casi 3 horas, recortaron más de 20 minutos de metraje y os garantizo que esos cortes no fueron aleatorios. Una de las cosas que quitaron fueron prácticamente todas las escenas en las que se veía a los chicanos hacer gestos con las manos que indicaban otras cosas. Ya sabéis a lo que me refiero. Me imagino que esto se hizo con la idea de no popularizarlos. Pero ojo, que esto no es lo único que mutilaron, ya que también eliminaron una escena que hacía referencia a la pena de muerte. Y por si esto fuera poco, se quitaron del medio una escena en la que aparecía uno de los protagonistas drogado dentro de una galería de arte. Y seguro que ahora alguno está pensando, bueno, feo, eso tampoco está tan mal, ¿no? Han lavado un poco su imagen pública. Claro, peña, visto así no está tan mal, pero yo soy un tipo muy retorcido y creo que esta escena no se recortó para evitar la humillación pública, sino porque aparecen un par de coleccionistas de arte blancos que son vacilados por estos personajes. Y yo qué sé, ver como un blanco es humillado por un hispano, la verdad es que eso sí que no es políticamente correcto. Es más, si fuese para proteger al personaje, probablemente no seguiría el destino que sigue más adelante, pero que no os voy a contar tranquilos. En fin, que en total el número de cortes que tuvo este metraje supera los 20 minutos, pero os puedo decir que afortunadamente existe una versión del director donde la podrás encontrar íntegra. Yo así por lo menos me pude dar cuenta de todos estos cambios que ahora os estoy mencionando. Y a ver, ¿qué más os puedo contar de esta cinta? Pues que todas las pinturas que aparecen, incluidas las de los murales, están realizadas por el mismo artista, un hombre llamado Adam Hernández. Y si queréis verlo, que sepáis que realiza un pequeño cameo dentro de la obra. Es este, que está interpretando un papel de narcotraficante y que está metiendo presión a Cruzito, que es de los tres amigos el pintor. Y ya que estamos con las apariciones estelares, el guionista, que se llama Jimmy Santiago Baca, interpreta a un preso que también es miembro del Consejo de la Onda. Y podemos verle en esta fotografía. Y aprovechando que ha salido esta fotografía, os voy a contar una anécdota. Porque mirad esta otra. Se parecen mucho, ¿verdad? Eso es por algo. Y es que resulta que la película Sangre por Sangre está inspirada en personajes reales. Y no solo eso, sino que las distintas bandas que aparecen en la cárcel también son de inspiración real. Por ejemplo, la que denominan Vanguardia Aria existió en la vida real como la Hermandad Aria. O el Ejército Guerrillero Negro, que hace referencia a la Black Guerrilla Family. Y por supuesto, la Onda no es otra cosa que la mafia mexicana. A la que también se la conoce como la M, y es la pandilla más poderosa en las prisiones y una de las más antiguas de todo Estados Unidos. De hecho, en la foto real que os acabo de mostrar, aparece uno de los grandes jefes históricos de esta banda. Un tipo llamado Rodolfo Cadenas, que será recordado por consolidar la mafia mexicana dentro de las prisiones. De hecho, él tuvo la idea de buscar la alianza con la guerrilla negra. Situación que además se ve representada dentro de esta película. En fin, que lo que quería resaltaros es que no solo aparecen los cameos de la gente que estuvo detrás de la película, sino que también muchas de las cosas que allí se expresan son cosas reales, o inspiradas en la realidad al menos. Y como estoy con el tema de quién ha participado, de si era real, no, tal, tengo que contaros un par de cosas más. Por ejemplo, también veremos a Machete antes de ser famoso, y no es el único. Nos encontraremos con Billy Bob Thornton y con Delroy Lindo. Este último seguramente te suena de películas como Clockers, Pactar con el Diablo o 60 segundos. Y a ver, ¿qué más os puedo contar? Pues que gran parte de la película está rodada en la cárcel de San Quintín, y que muchos de los personajes que aparecen en verdad son presos reales cumpliendo condena. De hecho, Machete ya conocía bien esta localización porque había sido preso de San Quintín solamente unos años antes. Pero preso real, nada de interpretando papeles. Dios, casi me lo puedo imaginar saludando a sus excompañeros de Zelda. Total, que para mucha gente esta película es algo así como El Padrino Chicano, ya que en ambos casos nos muestran cómo los migrantes tuvieron que adaptarse a vivir en un país diferente, y que si te andas con poco ojo es muy probable que acabes relacionado con la delincuencia, porque las oportunidades no son como nos pintan. Vamos, que eso de América es la tierra de las oportunidades, decídselo al 80% de inmigrantes ilegales sudamericanos que pasan por ahí. Seguro, pero fijo, seguro que te dicen que el sueño americano es lo mejor del mundo, y que están contentísimos de haber migrado. No, peña, no. No vivimos en el país de la piruleta, y estas cintas demuestran la relación que hay entre migración y clandestinidad. Y no es porque a los italianos o a los hispanos nos guste mantenernos al margen de la ley, sino porque la propia situación nos obliga a salirnos de ahí. Y esperad, esperad, que no es oro todo lo que reluce, porque esta cinta recibió unas durísimas críticas, ¿sabéis por qué? Y aquí viene lo bueno que la vamos a desmitificar un poco. Pues fue acusada de ser un copypaste de otra cinta que se realizó tan solo un año antes. Esa se titula American Me, y la verdad es que después de haberlas visto las dos en un plazo muy corto de tiempo, sí que tienen muchas similitudes, sí. ¿Queréis que os cuente? Para empezar, en las dos, el líder de la mafia mexicana tiene un nombre muy similar. En una se llama Santana y en otra, Montana. ¡Ja! Pero eso no es lo único, porque los dos además van a sufrir un final bastante parecido. ¡Ey, ey, ey, ey! Para, para, para. Todavía no pares el vídeo para bajar abajo y escribirme que soy un manipulador. Escucha. Es cierto, si los dos personajes se parecen es porque ambos están inspirados en una persona que os he mencionado antes, el líder de la mafia mexicana, Rodolfo Cadena. Es más, y aquí os voy a dejar un dato. A la mafia mexicana le hizo muy poca gracia que hiciesen una película con sus historias. Por eso, dos de los consultores que utilizaron para crear el guión de la película de American Me aparecieron muertos. Y aparte, posteriormente se descubrió que al director lo habían estado intentando extorsionar. Así que, sí, es posible que los dos personajes en estas películas se parezcan porque los dos están basados en la misma persona real. Pero, es que no es la única coincidencia, hay unas cuantas más. En ambas nos hablan de una historia de amistad que gira en torno a tres personajes, y uno de ellos acaba en prisión. Y también en las dos encontraremos el tema del racismo, que por supuesto será canalizado a través de un hispano que tiene pinta aria, es decir, rubito, ojos azules y todo eso. Pero bueno, feo, esos son personajes clichés que te puedes encontrar en cualquier película. Sí, viejo, pero que a cada uno en la película le peguen un tiro en la pierna y se la tengan que amputar, no me parece que sea algo tan habitual. Y si aún estáis pensando, joder, el feo siempre le está sacando tres pies al gato. Pues escuchad este par de samples y después de eso me decís qué opináis. Ah, y antes de poneroslos, os los contestualizo. Los dos pertenecen al primer momento en el que uno de los protagonistas entra en prisión. Y ahora ya sí, escuchad. Ese tipo lo he visto alguna vez. Me refiero al que está sentado en el banco. Creo que pertenece a la calle 18. Olvídalo, aquí ya no hay barrios. No existe la primera, ni la 18, ni los Hazard, nada. Mi puta. Es tres puntos ese. ¡Ey! Eso de la calle es madera ese. Es diferente en la pinta. Cliqueamos juntos. Por poder. Pues cuando existen tantas coincidencias en los personajes, en el guión y en algunas situaciones, me aplico este dicho. Cuando el río suena, agua lleva. Y bueno, dejando de lado estas anécdotas, y ahora que ya conocemos un poco más todo lo que rodea la película, vamos a recuperar la pregunta que hicimos al principio. ¿Cómo es posible que una película dirigida a la comunidad chicana se haya convertido en un referente de lucha y haya generado esa influencia en la otra punta del globo, además en una región que a priori no tiene similitudes ni nada con lo que sentirse identificado? Pues detengámonos en la pancarta. Antes del texto de los vatos locos podemos leer La calle es nuestra. ¿De qué va esto? Pues al igual que los vatos, el barrio es de la gente, y ese es uno de los elementos más destacables de la cinta, que pese a estar rodada casi íntegramente en la cárcel, nos deja una sensación de amor a barrio y de identidad. Por otro lado, más allá de lo que les ocurre a los personajes, estamos frente a una historia que trata sobre la amistad, sobre cuidarse, sobre ser hermanos. Cuando yo oigo vatos locos, estoy escuchando la palabra familia. Aparte, la película juega con muchos otros conceptos, como la lealtad, la traición, los errores, y el perdonar o no a tu gente. ¿Entonces, peña? Creo que dicho esto, ya podemos sacar las conclusiones. ¿Por qué en mi barrio ha calado esta película? Pues porque habla de algo que es universal, y que pasa igual en los barrios humildes de España, Argentina, Colombia, México, y del resto del mundo. Y es que da igual donde nazcamos, y el color de nuestra piel, cosa que, por cierto, aún no había mencionado, pero que es un tema recurrente en esta cinta. En fin, que lo importante es que compartimos problemas, miedos, y miserias. Por eso, mi barrio se identifica con una película chicana. Porque aunque existan fronteras y estados, que nos quieran hacer rivales, no lo somos. Somos vatos, y debemos de aprender a cuidarnos. Pues ya está, peña. Este vídeo se lo quiero dedicar a toda la peña que me ha estado echando pestes por hablar de cine mexicano, o de cine chileno, aludiendo que un español no tenía derecho a hablar de lo que pasaba en su país. Y para vosotros, tengo un consejo. Ese racismo se cura viajando, y si no puedes, como es mi caso, se hace viendo cine del que luego te hace pensar. Y para los patreons, ya tenéis algo de información sobre el sorteo, así que estad pendientes de las pistas. Y al resto, os quiero. Pues peña, ya está, la frase de siempre. ¡Vivan los barrios!